Leonel Messi, ¿en qué momento pegás relación? No te digo relación, no importa, contacto con Messi. El 15 de diciembre del... el 17 de diciembre del 2015 empieza nuestro vínculo, que este año cumplimos nueve años juntos. Es un aniversario que tenemos con la pulga. Nueve años, ¿eh? A fuego la tenés. Yo tengo entendido que capaz que Anto está un poco celosa. ¡Ah, puede que esté celosa! No puede ni hablar, porque es muy lindo lo de ellos, pero los míos vienen de antaño. Con Luis Suárez tuvimos un momentito medio ríspido. Ah, bueno, bueno. Pero acá seguimos. ¿Nueve años de relación? Nueve años de que me sigan Instagram, de ser las relaciones mucho. Es un montón, es un montón. Entro día por medio a fijarme si me deja de seguir. Es una joda que mis seguidores me hacen seguido. Te dejo de seguir, sigo cayendo. Pero ¿cómo es que entras? ¿Cómo es que entras? ¿Qué le vas a la lupa? Y algún boludo ahora me vuelve a caer y va a pasar. Creo que te dejo de seguir y yo hago... Ay, no voy a caer la concha. Tal vez el momento más feo que te puede pasar es horrible. Yo lo único que doy por sentado es que él sabe. Porque me tomo el laburo en todas las notas de decirlo. Púlga, me caigo del bocho mal. ¿Sabés lo que me ha pasado? ¿Cáete? ¿Hundís? No, me hundís. O sea, yo voy a terapia dos veces por semana, a la salud mental le meto. Capaz que silenció tus historias. No te vamos a decir que la soy. Silenciado estoy. Silenciado estoy. ¿Y cómo la llevas? Me rompo un poco las bolas, la verdad. Una sola vez. Yo no lo veía para estar silenciado. Es una joda, Púlga, no te tomes nada. No, no, no. Vos sabés, tengo un cuento divertido con este tema de hacerme el rebelde en joda. ¿Qué enamora? ¿Qué te siguen? Tenés relación con mucho. Hablá con Ángela, hablá con Pared, hablá con Correa, hablá con Leonel, digamos. Tenés muchos de la selección. Sí, un flash. A ver, la gente de otro lado, podés decirte salame. Lo voy a encargar de esto. Es un chiste, es un chiste. Yo soy un pibe como cualquier otro, que soy amante de la selección y con todo esto que pasó en todos estos años, tuve vínculo con todos, tuve vínculo con la camada anterior y para mí sigue siendo flashero, que voy, como le tocó estar en Qatar y que termine. Yo el día, llego a la mañana, que esto lo puedo contar porque con él tengo más vínculo, yo fui a Qatar dos veces, fui fase de grupos y volví a ir para la final. No, no, eso fue excelente. Hice 80 horas en avión. E hicimos terapia con Grego, hicimos terapia de Qatar. Sí, sí, sí. Vámonos, vamos. Sí, la duda, exacto. Me dio la mano muy grande el pollo, te conviene ir acá, tenías razón, aparte. Bueno, siempre. Es que quería ir más tarde. Y fui dos veces y cuando llego, lo veo en línea al Fidero, yo tengo buena onda. Le mando, ahora es de la final. No, terrible. No, le contesto. Le digo, Fidero, flasheé, me vine para acá. ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? Amo que le hables a todo. Y me puso, hiciste bien, Grego. Yo tipo, me lo dijo él. Y ahí le pedí una entrada. Hablando del tema. Yo sé que estás con unos quilombitos, pero... Ahora que me respondes, ¿qué onda voy? Fue el anzuelo, escuchame. Estoy de hará, fue mal, ¿eh? Me viene al pedo. Me gusta esto. Porque además, yo entiendo que a estos pibes les gustan eso, las cosas comunes, porque están en la estratosfera. Chicos, perdón, estamos haciendo un solo de selección horrible. De verdad, siento que la selección, me vuelve loco la selección. Dejé de ser, me fui encorsetando un poco eso, digo. Porque no quería quedar mal con mis hermanitos, porque mi vieja miraba a las redes, porque laburaba para una multinacional y todo eso, empezó a alejar del pibe que siguieron porque estaba al pedo en su casa y quería hacer reír a alguien posta. Y siento que hoy, con los programas que estoy haciendo, estoy tratando de volver un poco a esa esencia. ¿Red Flag es eso? Es eso. Es eso. Bueno, Luzu es eso. Luzu es eso. En líneas generales. Es la naturalidad de las cosas. Yo salí con una piba la primera semana en Red Flag. Obviamente le pregunté, le digo, pasó algo muy gracioso, que fue que ella vino, tipo, no digamos, por mensaje como, eh, cuando vengas te voy a esto, que lo otro, no sé qué. Mirá, mirá. Estábamos comiendo y me di cuenta que la compu no andaba. Y me puse a tratar de arreglar la compu. ¿De ella? La piba al lado, mi compu, la piba al lado como siendo de a cero mañana eso. Pero viste cuando abrís algo nuevo, ¿no? ¿Te anda? Te desesperás. Te desesperás. Y la piba al lado, de un momento le digo, esto es un papelón, ¿no? Sí, me dice, estamos en una cita, ¿no? No nos conocemos, vos estás en esta. Y yo le digo, ¿te jodes si yo cuento esto mañana en la radio? Imagínate, madre. Claro, está bien, traduciendo. Me dice, ¿qué? Me dice, no, no me jode. Y la piba, lo cuento al día siguiente, y vino el programa, ¿te animás a venir? Y vino, y desde contar que habíamos intimado, tuvo una de los mejores 15 segundos. Un reality fue. Los mejores 15 segundos que pasó en su vida, tuve esa cita esa vida. Ay, es un montón. Sí, sí, es un montón de tiempo, le dije lo mismo. 15 es un montón. Yo le dije, a mi canal son 10, agradecí a los 5 que te ganaste hoy. Y eso volvió un poco al pibe grabándose en su casa, sin edición, sin filtro, sin eso. Bueno, pará, escuchá, nos vamos a la pausa. Después de la pausa va a jugar Fero Vázquez, al básquet, no sé si no se lo pregunté, pero ya está adentro, está abarrochado. Listo. Y Grego. Sí. Van a ser, la verdad que vamos a jugar uno a nosotros, pero por ahora van a ser un mano a mano. A ver qué pasa. Excelente. Si ellos quieren. Con nosotros dos, contra vos y Pichu. Contra Esteban. Me encanta. ¿Está Esteban? Vamos a la pausa y lo decidimos, pero se viene el básquet, se viene el básquet. Quedate ahí y ya venimos. Dale, vas, vas, vas. Quedate ahí y ya venimos. Sí.